La pasantía es un decreto, es un decreto muy cuidado, está pensado para defender el carácter formativo y educativo. No puede haber atrás de esto trabajo encubierto porque es corta, es de seis meses, no pueden ser más de 20 horas por semana. Así que hemos aprendido de otras lecciones. En otra época había pasantías atrás de las cuales había un trabajo no remunerado. Estas son no remuneradas para evitar cualquier tipo de relación. Los chicos que son los de los dos últimos años de la escuela secundaria no tienen una relación laboral con la empresa. Su única relación es con la escuela. Así que nos hemos cuidado mucho de cuidarlas y de cuidar que no se tuerza el aspecto normativo. Y no, no deben haber dudas. Sirve para que los chicos, estoy hablando de chicos de cuarto y quinto de la escuela técnica, que son de 17, 18, pueden ser de 19, vayan interactuando en el trabajo y generando esta relación educación-trabajo que siempre es deficitaria y que desde hace mucho tiempo la estamos tratando de mejorar. El primer trabajo te exigían experiencia, con lo cual no era el primer trabajo, debieras tener otras experiencias. ¿Cuáles serían esas otras? ¿Trabajo en negro? ¿Trabajo precario? Bueno, en este caso es un trabajo, es acercarse al mundo del trabajo y trabajar en algún sentido, pero desde una mirada formativa y educativa que los ayuda seguramente a conseguir trabajo.